Pero todo lo que puedes pensar que significa, significa. Es este lugar. Es usted, es Latkov. ¿Quién pregunta? Nos han dicho que puede ayudarnos. Te has equivocado. No sé quién te lo ha dicho. Lo siento. ¡Espera! Tiene que ayudarnos. Si me sale. Entra, sin timidez. Lucer, ¿querrías retirar los abrigos a las damas? No te asustes. Es un buen amigo. Lucer es otro androide al que pude ayudar. ¿Me hace compañía en este viejo y vacío caserón? Por favor, poneos cómodas. ¿Quién te habló de mí? Un androide. En la calle nos dijo que nos ayudaría. ¿Qué veo? Un divergente. ¿Y la niña? Ella es humana. Y buscáis un lugar seguro donde empezar una nueva vida. Pues Canadá está precioso en esta estación. Hermosos paisajes, espacios abiertos, aire puro. Y no hay antiandroides. Un gran sitio para comenzar. Sí, eso. Es justo lo que queremos hacer. Pues claro. ¿Os ayudaré? Primero te quitaré el rastreador. ¿Rastreador? Sí, los androides lleváis un dispositivo que os localiza en todo momento. Te quitaré el tuyo y estaréis a salvo. Vamos. Seguidme. Lo sé. La niña puede esperar en el salón. No, ella siempre está conmigo. ¿Clor? Es por aquí. Lo que necesitamos está abajo. No me gusta este sitio. Ni este señor. Vámonos, va a hacer algo malo. Ya. Tampoco confío en él. Tengamos cuidado. Disculpa por el desorden. Buscaba un sitio discreto para mis máquinas. Extraer rastreadores es ilegal, así que antepuse la discreción a la comodidad. Espero que la pequeña no esté asustada. No. No, ella estará bien. Eso es bueno. Por aquí, por favor. Si pudieras colocarte ahí. Esta es la última misión que voy a hacer, por cierto. Y me iré. Te advierto de que te dolerá un poco. ¿Sabes lo más curioso? Por alguna extraña razón, los rastreadores dejan de funcionar en los divergentes. Por eso cuesta encontraros. Así que, no hay razón para quitarte el rastreador. ¿Qué? Pero usted me dijo que... Ya, ya. La gente se cree lo que quiere. Los divergentes. Sois muy ingenuos. Todos vienen a mí esperando que los ayude. Y yo solo los reinicio. Y los vendo. O me los quedo para mis experimentos. ¡No! ¡No, no quiero que me reinicien! ¡Suélteme! ¡Cala! Me había olvidado de la... niña. Enciérrala. Luego voy con ella. ¡Alice! ¡Alice, no! ¡Alice, no! Vaya. Una divergente que quiere ser madre. Eso es muy tierno. Y muy absurdo. Ya es hora de acabar con tus penas. Te pasa por tener sueños. Siempre acaban igual. Con desengaños y lágrimas. Créeme. Es mejor que te borre y que no sientas nada. No más dolor. Ni más... ...ilusiones truncadas. Casi te envidio. ¡Cara! ¡Oh, pobrecita Alice! ¡Oh! Parece que mami ya no se acuerda de ti, ¿eh? Parece que mami te ha olvidado por completo. ¡Cara! ¿Qué te ha pasado? Está bien, ya basta. Me has mordido. Voy a enseñarte modales, pequeña zorra. ¡Cara! ¡Despierta, cara! ¡Te espero en el salón! ¿Cuánto va? 26. 26. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Me da mucha rabia tener que reiniciar cosas, pero quiero no reiniciarme. Que es una de las cosas que nunca consigo. Porque o te sabes todos los pasos... Gracias. 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 ¿Dónde empezar una nueva vida? Pues Canadá está precioso en esta estación. Hermosos paisajes, espacios abiertos, aire puro. Y no hay antiandroidés. Un gran sitio para comenzar. Sí, eso. Es justo lo que queremos hacer. Pues claro. ¿Os ayudaré? Primero te quitaré el rastreador. ¿Rastreador? Sí. Los androides lleváis un dispositivo que os localiza en todo momento. Te quitaré el tuyo y estaréis a salvo. ¿Vamos? Seguidme. La niña puede esperar en el salón. No, ella siempre está conmigo. ¿Clor? Es por aquí. Vale. Lo que necesitamos está a abajo. Entonces. No me gusta este sitio. Primer cable. Sí, señor. Vámonos, va a hacer algo malo. Es un poco raro. Pero creo que podemos confiar en él. Y tampoco tenemos otra opción. Disculpa por el desorden. Buscaba un sitio discreto para mis máquinas. Extraer rastreadores es ilegal. Así que antes puse la discreción a la comodidad. A ver. Primero. Vale. No, ella estará bien. Eso es bueno. Si pudieras colocarte ahí. También te digo. Espérate. Cojones. No me jodas. Ah, qué puta rabia. Vamos, coño. Funciona. No me jodas. No me jodas. Vale Uy Que no se ve Que no se que ve ¿Dónde coño está esto? ¿Lobo? Ahora Te dolerá un poco ¿Sabes lo más curioso? Por alguna extraña razón Los rastreadores Dejan de funcionar En los divergentes Por eso cuesta encontraros Así que No hay razón Para quitarte el rastreador ¿Qué? Pero usted me dijo que Ya, ya La gente se cree lo que quiere Los divergentes Sois muy ingenios Vale Primero por lo visto Y yo solo Los reinicio Y los vendo O me los quedo Para mis experimentos Vale No, no quiero Que me reinicien Suélteme Lea Me había olvidado De la Niña Enciérrala Luego voy con ella ¡Alice! ¡Alice no! Vaya Una divergente Que quiere ser madre Eso Es muy tierno Y muy absurdo Ya es hora De acabar Con tus penas Te pasa por tener sueños Siempre acaban igual Con desengaños Y lágrimas Créeme Es mejor que te borre Y que no sientas nada No más dolor Ni más Ilusiones truncadas Casi te envidio ¡Cara! Oh, pobrecita Alice Parece que mami Ya no se acuerda de ti Parece que mami Te ha olvidado por completo ¡Cara! ¿Qué te ha pasado? Está bien Ya basta Vamos Me has mordido Voy a enseñarte modales Pequeña zorra ¡Cara! ¡Despierta! ¡Cara! Te espero en el salón Vale Contra el reloj 3, 2, 1 Go, go, go Primero Carrito rojo Segundo Cables Este concretamente ¡Gracias por ver! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Abre! ¡No! Esto no puede estar pasando. Somos sus juguetes. Crean monstruos. Por diversión. ¿Pero quién es el verdadero monstruo? Mira lo que nos ha hecho. Normal. No. 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 Un Aj shape. Se dan traigo dentro de 10 minutos. No. 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 No, no. Vale, 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 así parece que no pasa el tiempo. ¿Qué estás haciendo aquí? ¿El amo te ha autorizado a estar aquí? ¿Obedece al amo? Sí, debes. ¿Qué estás haciendo? ¿No me vas a acercar? No, 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 tú no le hagas eso. Estoy buscando a una niña. ¿La has visto? ¿Una niña? No, no, no. No la he visto. ¿Te estarás callado si te has suelto? Sí, sí, prometo que estaré callado. No me la pases. No. No, claro que no. No, claro que no. Vale, 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 vale. No. 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 No está cargada. Vale, aquí está la puerta. Está aquí. Vale, aquí está la puerta. 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 ¡No! ¿No? No. Vale, aquí está la puerta. Vale, aquí está la puerta. Vale, aquí está la puerta. Vale, aquí está. Vale, aquí está la puerta. 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 ¿Por quê? No... Lo que se lo manda noTheamin. No, no, no. ¡No te quites de en medio disparo a través de ti! ¿Cómo te atreves? ¿Cómo te atreves? ¿Quién está aquí? ¿Quién os ha sacado? ¡No os acerquéis! ¡No os acerquéis! ¡Obedecedme! ¡Soy el amo! ¡Soy el amo! ¡No os acerquéis! ¡No os acerquéis! ¡No os acerquéis! ¡De acuerdo! ¡Soy el amo! ¡Has miedo de perderte! ¡Suscríbete!